Hola, me llamo Rosa Merino, soy fisioterapeuta especializada en traumatología deportiva, suelo pélvico y con camino a un doctorando en el área deportiva. Lo que más valoran mis pacientes de mí, el tiempo y el tipo de tratamiento que les dedico, el tiempo especialmente. Estoy empezando y voy sola y entonces pues para mí sería como mi compañero en la sala de alado para que mientras yo estoy trabajando manual, pues tenerlo ahí trabajando también y sacarle provecho. Lo que destaco a día de hoy es la versatilidad que tiene la máquina. Si regulas el sueño, si regulas el estado de ánimo del paciente, con eso ya tú puedes manipular, puedes hacer cualquier tipo de técnica, te deja, te facilita. Más de un paciente que me da banda en esa, ponme los cablecitos para descansar, ponme los cablecitos para recuperar. Desde mi punto de vista un buen futuro porque está entrando a campos que a lo mejor no se trataba. En el área clínica, la migraña, la fibromialgia, que no sabes con qué armas atacar a esas patologías. Entonces pues creo que es una buena arma por ahí. Yo lo recomiendo y compañeros que vienen a mí me dicen, oye mira, digo, pruébalo y luego tú me dices.